manuel dos santos bienvenido muy buenas muy buenas qué tal estáis encantados de empezar una nueva temporada y de empezar una nueva temporada de actividades en guardo que viene cargadito no que hemos preparado que tenemos cargado a la vista y venimos con las pilas cargadas además después del verano y toda la programación que hemos tenido así del programa estival y cultura pide calle pues ahora lo más inminente el comienzo de curso que como ya sabéis una de nuestras patas fundamentales de este proyecto es el centro de enseñanzas artísticas donde se conjuga la música la danza el teatro y las artes plásticas con un sinfín de alumnado este año casi cerca de 490 matrículas que tenemos para este para este año y una veintena de profesores así que eso es lo que acaba de arrancar y bueno pues la verdad que muy muy contentos nuevamente aquí lo veis en imágenes con ese respaldo de nuestros alumnos y demás así que muy la verdad que contentos y con ganas nacho de trabajar claro un curso con un gran número de alumnos porque claro y tanta actividad y tan variada que damos oportunidad para que la gente se pueda apuntar y participar en casi 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 lo que se le ocurra en lo que se le ocurra siempre de si no sé porque si no se aceptan propuestas efectivamente y de hecho nacho siempre decimos descubre tu talento no esa es nuestra seña de identidad a la hora de matricularse y bueno ya veis que desde bien pequeñitos estamos viendo este área de música y movimiento donde empiezan a tener ese placer por disfrutar y jugar y sentir no la música con nuestra profesora chari allende cerca de 120 niños están matrículas en este área que hay música movimientos de los 3 a los 7 años pero ojo aquí ahora también vais a ver que tenemos incluso música para bebés ahí lo veis que está saliendo donde bueno pues ese vínculo emocional que se une entre los padres y sus hijos no y en el que se trabaja el desarrollo cognitivo del pequeño a través de la música en este área también hay cerca de una treintena de participantes y la verdad de niños que la verdad que bueno pues es un programa de estimulación temprana que ha tenido mucho éxito y estamos encantados y eso por hablarte del programa de música en movimiento nacho pero por ejemplo en en danza pues seguimos teniendo las disciplinas de flamenco que aquí lo están viendo cerca de 70 alumnos en esta disciplina aquí en parte claudia pérez pues la verdad que disfrutan de este arte puro y nuestro no español y bueno pues la verdad que ya con la vista también puesta incluso los festivales que luego se desarrollan de cara a final a final de curso de lo que no se centra sólo en la danza más tradicional española que también baile moderno ahí hay mucho más efectivamente en este caso bueno pues el área de flamenco y que también te he de decir nacho que también este área empiezan desde los cinco añitos en adelante pero luego tenemos grupo de adultos porque mira aquí lo estás viendo no que este es flamenco el grupo de de gente más más mayor por así decirlo y que bueno pues sevillanas también es decir que inquietudes esto está abierto para que todo el mundo que quiera venir disfrute de aquello que quiera quiera aprender y mucha música porque al final en el nombre va la seña de la identidad que efectivamente es nuestra banda de música que también en breve comenzará aquí han comenzar ya los ensayos nacho de la banda de la banda juvenil que dirige alba gutiérrez y que está muy presente a lo largo de toda la actividad está presente a lo largo de todo el año este es el grupo de angubaques también la banda de acordeones es otro de los instrumentos que tenemos y que triunfa atrayendo gente de fuera de nuestra provincia incluso de burgos león un montón de sitios y la verdad que estamos contentos esta banda la dirige miguel ángel que el prove miguel que le conocéis luego también tenemos también la especialidad de canto y coro que dirige jorge colino hay también coro juvenil y que al final da pia que luego el coro de la agrupación pues participe también en numerosas actividades que se hacen a lo largo del año que está presente en la vida de el municipio este es el coro juvenil que dirige alba también las clases de lenguaje musical la clase de percusión clases de piano como aquí podéis ver a nuestra profe de de piano milagros allende en este caso que está tocando con una alumna de flauta travesera y su profesora maite maite diego es decir nacho que al final hay pues eso oboe clarinete saxofón percusión aquí tenemos a nuestra profe de saxofón elvira es decir que hay un sinfín de instrumentos musicales clarinete que también imparte oscar percusión que imparte también este caso maría bueno un sinfín de instrumentos musicales volviendo a la danza a nacho danza contemporánea también lo que decías antes no sólo se queda en lo tradicional y en lo español sino en este caso contemporáneo que en este área hay como cerca de 20 profesores a 20 alumnos lo imparte al barnawell las clases y bueno la verdad que es una nueva especialidad también que se ha puesto con contact también jazz se va a impartir este año y bueno dando un salto también pues artes plásticas que nos bueno en este caso tenemos anna llevador al mando de ello en esta disciplina de cerca de 25 alumnos también desde los ocho años hasta grupo de adultos y bueno la verdad que bueno es el momento de crear hacen vidrio hacen cerámica hacen pintura con anna como no iban a hacer como nada por cierto este fin de semana tenemos fiesta la feria del vidrio es verdad que es todo un referente en cuanto a eso se refiere así que ahora que muy contentos también de todas estas disciplinas y luego vamos bueno pues también tenemos danza clásica y un montón de teatro teatro también la verdad que todo ya se ha puesto en funcionamiento el el centro que es lo que más así ahora tenemos inminente y a partir de ahí pues todas las actividades culturales y quien quiera acercarse para enterarse de las opciones que tiene lo mejor que se acerque que se pase por allí a ver que hoy día en internet está todo en redes también haya que eso pero lo mejor acercarse y de primera manera efectivamente aquí ya te digo que incluso por hablar también de lo último que me queda de danza clásica que tenemos también un montón de alumnos cerca de recuerdo también otros 70 alumnos matrículas en danza clásica en danza urbana y cerca de 90 que imparte lucía y clásica que imparte adamar luego teatro que imparte pop y vegas que tú mismo lo comentabas nacho sin fin de aquí lo veis también danza clásica que por cierto nacho si me permites ahí vais estáis viendo unas cámaras y eso es porque en breve ya lo comentamos la otra vez que estuvimos aquí fuimos seleccionados por televisión española para un programa que se llama caravana educativa y que el día 5 comienza ese programa en la 2 de televisión española y que bueno pues angu va a ser protagonista de ese programa este es el grupo de teatro también que parte pop y vegas también hay teatro infantil juvenil teatro también para discapacitados con fundación personas que trabajamos con ellos y bueno y luego a raíz de todo esto nacho pues que empieza también pues empiezan las actividades culturales no que es otra de nuestras otros nuestros pilares también de nuestro centro educativo y que tenemos así lo más inminente pues el concierto que vamos a tener el día 5 de octubre porque la coral buardo de angu que dirige en este caso jorge colino bueno esto es el grupo de teatro pero bueno lo que queríamos también es lanzar que mira cómo está siempre el auditorio lleno con cada actividad con lleno con cada actividad bueno pues ahora efectivamente ese tendremos lugar la gran gala lírica del décimo aniversario de la coral bordo de angu que tenemos como invitado honor a monserrat marty caballé que es la hija de la soprano monserrat caballé con víctor carvajo en este caso y luis santana y por supuesto el protagonismo de nuestra coral que va a cantar con ellos y también como invitado también viene basta que comparte también dirección con la coral nuestra coral bordo con la coral cántico de valladolid pues han unido también para este concierto que será el 5 de octubre las entradas ya están a la venta y a partir de ahí en ha hecho pues pistoletazo de salida a un montón de actividades ahora en octubre mujeres que dan la nota el festival internacional de guitarra de palencia de apiación que tiene que pasa por allí también pasa por allí en guardo terroríficamente cortos terroríficamente cortos tenemos todo apuntado o sea que hay una agenda muy muy repleta de actividades este halloween que tenemos también sorprendente y que le contaremos también aquí así que nada pues invitamos eso a todo el mundo pues a que acuda a nuestras actividades al auditorio aquel que no practica de del arte en sí y aquellos pues que comienzan este nuevo curso bienvenidos tanto al alumnado como al profesorado y por supuesto también a los ayuntamientos de guardo belía río carrión diputación de palencia la junta castileón y por cierto también gestionamos nacho las clases la escuela municipal de música de belía del río carrión así que nada bienvenidos a todos ellos al profesorado que se une a que este año ya no sigue con nosotros muchísimas gracias a todos a los alumnos nuevos a los que se van bueno pues al final esto es así no y por supuesto a los medios de comunicación que siempre aquí la 8 palencia siempre está para darnos voz y encantados nosotros estamos para eso es nuestra labor y nuestra función y muy agradecidos de que vengas manuel de verdad muchísimas gracias nosotros porque al final es contar lo que ocurre en nuestra provincia decía al principio del norte sur de este oeste llegando hasta guardo hasta lo que hace y mucho ya lo ven la agrupación musical de la localidad no 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 no